La iniciativa de este emprendimiento social denominado Discapunch, discapacidad y trabajo, está relacionado con mi vida personal. Yo a los 10 años de edad, en un accidente, sufrí varias discapacidades, amputación de brazo, disminución visual y secuela en ambas piernas. Me di cuenta que no me daban trabajo por mis discapacidades. Entonces decidí autoemplearme a través de crear mi propio pequeño emprendimiento. En mi negocio trabaja el 70% de gente con discapacidad y el 30% sin discapacidad para la integración social. Nosotros no discriminamos a la gente que no tiene discapacidad. Nosotros lo que buscamos es que la persona con discapacidad sea autosuficiente, sea autónomo, que a pesar de haber sufrido una discapacidad, siga teniendo un rol activo y participativo en la comunidad. Y una forma de lograrlo rápidamente y con mucha eficacia es conseguir un trabajo, con sueldo digno. Entonces la persona se siente independiente, autosuficiente, no se siente una carga pública. Se siente un ciudadano pleno que comparte la vida con todos los seres de su entorno y de la comunidad. Soy igual que Gabriel Versazzi, tengo 38 años y trabajo en discapacidad. Es como tener un trabajo normal. Porque acá nos sentimos todos normales, no hay discapacidad. Hoy en día yo le puedo llevar la plata a mi casa. Vos vas a buscar un trabajo a cualquier lado, a cualquier empresa. Te dicen por la documentación que vos llevaste, te dicen que sí. Pero cuando vos agarras y le decís, mirá, yo soy discapacitado, te dicen, no, mirá, no puedo. Lamentablemente hay mucha discriminación. Cuando una persona habla de una persona con discapacidad, piensan que es un enfermo. No debe verse al discapacitado desde el punto de vista médico. No es un paciente, no es un enfermo. Es una persona común. Me animo a decir una persona normal. Todos somos normales. Lo que pasa es que algunos tienen discapacidad y otros no. Hace más de 10 años, este lugar se convirtió en el primer negocio en Argentina que empezó a ofrecerle trabajo a tiempo completo a las personas con discapacidades. Y porque se encuentra ubicado dentro de una de las estaciones de trenes más concurridas de Argentina, miles de personas hambrientas vienen cada día acá a buscar su pancho.